Ahora la bella durmiente sirve para mostrar la zona antigua de Tallinn, su mercado medieval, la plaza del ayuntamiento y como dirá el rótulo al final, vieja ciudad, nuevas experiencias. Y precisamente llegan los anfitriones, Estonia, en su octavo año en Eurovisión y ante 10.000 fieles espectadores en directo. Estonia no ha sido eliminada ningún año desde su debut en el 94, fueron quintos en Oslo, cuartos con Inés en Suecia y ganadores el año pasado en Copenhague. Y atención, este año vuelven con la fuerza de organizadores y juegan en casa. Sus vecinos balcánicos, en este caso bálticos e incluso los escandinavos como Finlandia, Suecia y Dinamarca les apoyarán. Una guapa sueca Salín canta por Estonia Runaway, escapa. Salín de 25 años ha estado con distintos coros tres veces en Eurovisión, se llama realmente Ana Cecilia Salín, domina el escenario como verán ahora. Mucha calidad este año, vieja ciudad, nuevas experiencias. Estonia Runaway, Salín. ¡Gracias! 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 La princesa perdida, que no es muy conocida en España, pero sí.